Buenas tardes, listos para la Palabra de Dios, el alimento espiritual Muy bien, vamos a continuar con la serie El Orden de Dios El tema de hoy lo he titulado Las bendiciones del orden y las maldiciones del desorden Va a estar bueno Vamos a leer dos versículos Uno está en Deuteronomio capítulo 28, versículo 2 Y el otro está en el versículo 15 del mismo capítulo Voy a leer Deuteronomio 28, 2 Dice así Además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? Nada más tan poquitos Ah bueno, ya me habían asustado Además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti Y te alcanzarán Pero hay un requisito Por haber obedecido al Señor tu Dios Ahora, el contraste está en el versículo 15 Pero si no obedeces al Señor tu Dios Ni pones en práctica todos sus mandamientos y leyes Que yo te he ordenado hoy Vea que tremendo, eh Vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones ¿Quién quiere las maldiciones? Nadie Nadie las quiere Por supuesto que no Todos los cristianos Absolutamente todos necesitamos entender algo muy importante Que cada mandamiento de Dios Cada orden Cada advertencia Cada amonestación Siempre, siempre, siempre Digan todos siempre Digan todos siempre Tendrán el propósito de bendecirnos Siempre De beneficiarnos De traernos armonía Para vivir en paz Para disfrutar la vida abundante de Cristo Porque Absolutamente Todos sus mandamientos Fueron diseñados por Dios Precisamente para bendecirnos Para traer orden a nuestras vidas Y Él quiere que vivamos en ese orden Para poder disfrutar Sus bendiciones Desde antaño Dios siempre quiso Que Israel El pueblo de Dios Viviera en el orden Que Él les marcó Dios siempre lo quiso Dios quería bendecirlos Dios quería que vivieran Felices y plenos En la tierra Prometida A donde los introdujo Dios siempre quiso eso Pero para Que ellos pudieran disfrutar Las bendiciones de Dios Les dio leyes Si Les dio órdenes Advertencias Leyes que los conducirían Al orden Y por consiguiente A la bendición Pero el único requisito Que Dios les pedía Era Obedecer Digan todos Obedecer Fue el único Fue el único que Dios Les dijo que hicieran Obedezcan Mis leyes Les dijo Por ejemplo Mire Si yo quiero vivir en paz Aquí hablando En el mundo Cotidiano Si yo quiero disfrutar Esta vida Debo de obedecer Y someterme Y respetar Las leyes Que gobiernan Este país Si o no Por ejemplo Hay leyes de tránsito Si yo quiero Las obedezco Y si no No quiero Y si no No las obedezco Si yo decido Obedecerlas Y guardar Los estándares Las leyes Que Que El mismo Estado Estableció Para que haya Orden En la medida En que tú Y yo Las obedezcamos Es Como vamos A Disfrutar Conducir O menos peligro Hay menos Menos Oportunidad De accidentarse En fin Nunca vas a tener Problemas Nunca Vas a tener Problemas De multas Nunca ¿Y a cuánto Les gustan Pagar multas? A nadie ¿Pero por qué Las pagan? Porque Desobedecen Las leyes Y luego después No les alcanza Para darle De comer A la familia Algo Anda mal ahí Otro ejemplo Si yo decido Respetar Los bienes Ajenos Jamás Voy a tener Problemas Con la ley ¿Oyeron eso? Jamás Nunca Si yo decido Pagar Mis cuentas Las deudas Que adquirí Nunca voy a tener Problemas ¿Si o no? Al contrario ¿Verdad? Otro ejemplo Si Miren Cada segmento De la sociedad En el que vivimos Ya sea en la escuela El trabajo El edificio Donde vives O en el coto O en la colonia Siempre hay reglas Que observar ¿Si o no? Si tu pagas Tu cuota Si supongamos Que vives En un Fraccionamiento Que cobra cuotas Tu nunca Nunca te van A poner En la lista Negra Nunca te van A exhibir En la vergüenza ¿Por qué? Porque tu respetas Las leyes Eso se traduce En paz Si o no Se traduce En armonía En seguridad En tranquilidad Ahora bien Sobre las leyes Terrenales Que acabo de mencionar Hay muchas más ¿No? Esas leyes Que nos gobiernan Aquí en la tierra Hay unas Leyes Que están por encima De esas leyes Que son las leyes De Dios ¿Cierto? Sabe Dios Que la obediencia A su palabra Trae orden A nuestras vidas Sabe Dios Que el orden Trae bendición A nuestras vidas Porque Dios Es un Dios De orden Dios ama El orden Aborrece El desorden Y aquí ya Tenemos una ecuación Obediencia A las leyes De Dios Produce orden En nuestra vida Se ordenan Nuestros pensamientos Se ordenan Nuestras conductas Se ordenan Nuestros pasos Obediencia Produce orden El orden Produce bendición Ahora les voy a hacer La misma pregunta Del principio ¿Cuántos quieren La bendición? Obedezca Métase en el orden Así de simple No es complicado Pero nos metemos En problemas Cuando desobedecemos La otra parte De la ecuación Sería entonces La desobediencia Produce desorden En nuestra vida Y el desorden Produce maldición En nuestras vidas Deuteronomio 28 Si va abriendo ahí Su Biblia Nos dice Con mucha claridad Las bendiciones Que tú y yo Podemos obtener Siempre y cuando Obedezcamos La palabra de Dios Las instrucciones De Dios Siempre y cuando Hagamos caso A las advertencias De Dios La bendición Ni la maldición No llega nada más Porque sí No Ojalá fuera nada más Porque yo la pido Ay bendíceme 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 Hay quien sí Está orando Bendíceme Bendíceme Pero no obedece A veces Ni lo más elemental No La bendición O la maldición No vienen Nada más Porque sí Son Son consecuencias De una conducta ¿Me explico? De una actitud Hacia Dios Y aquí Deuteronomio 28 Nos dice con claridad Las bendiciones De la obediencia Pero también Nos dice de manera Muy cruda Muy fuerte Muy contundente Las maldiciones De la desobediencia Nadie queremos La maldición Nadie Pero la bendición Y la maldición Escuchen bien Son cosas reales Hermanos ¿Sí o no? Son cosas Que tienen Efectos reales La bendición Tiene un efecto Bueno en mi vida Pero la maldición Tiene un efecto Pésimo en mi vida Y me afecta En muchas maneras En este capítulo De Deuteronomio 28 Me llama la atención Que Dios Comienza mencionando Las consecuencias De la obediencia En primer lugar ¿Por qué? Porque Dios Es un Dios Que se complace En bendecirnos Entiéndanlo Es como ustedes Con sus hijos ¿Tú qué quieres Para tus hijos? Siempre lo mejor ¿No es cierto? Siempre lo bueno En ese sentido Dios nuestro Padre Nuestro Padre celestial Es semejante O nosotros Somos semejantes A Él Y Él Es semejante En ese sentido A nosotros Él como Padre Quiere Quiere Bendecirte Nos quiere Bendecir En todos Los sentidos Pero si no Obedecemos Los mandamientos De Dios No sólo Quedamos Destituidos De la bendición Prometida Por Dios Sino Sino que nos Ponemos Bajo Situaciones Que la Biblia Dice Maldiciones Que abarca Todo tipo De miserias En todos Sentidos Recuerden Esto Hermanos O recordemos Esto Todos La desobediencia Produce Desorden El desorden Acarrea O invita La maldición Contrario A la bendición Provoca Orden Y llama La bendición De Dios Ahora vamos A Deuteronomio 28 Versículo 1 Ahí en la pantalla Va a aparecer Yo la voy a leer En La versión Dios habla hoy De acuerdo Usted me sigue allí Deuteronomio 28 1 Aquí está Dios Hablando A su pueblo Dice así En esta versión Si obedeces Al Señor Tu Dios Ese sí Es condicional ¿Lo alcanzan a ver? Claramente Si obedeces Al Señor Tu Dios Y pones En práctica Todos Sus mandamientos Que yo Te ordeno Hoy Yo puse Entre comillas Ahí en la pantalla Entonces Solo entonces Solo entonces Solo entonces No va a suceder Nada Dios no va a hacer Nada Si tú O yo O cualquiera Que dice el cristiano Se empecinen Desobedecer Una Y otra vez Al Señor Hay muchas áreas Ya lo Ya lo explicaremos Tenemos Todo el año Que viene Para explicar Todo esto Entonces Dice el Señor Te pondrá Por encima De todos Los pueblos De la tierra O sea Te dará Preeminencia Esa es una bendición En la versión Reina Valera Dice Te pondrá Por cabeza Y no por cola Porque la cabeza Dirige La cabeza Tiene liderazgo La cabeza Tiene iniciativa Tiene creatividad Y todo eso Es bendición De Dios Dice Versículo 2 Además Además Todas estas bendiciones Que está a punto De mencionar Vendrán Sobre ti Pero ¿Cuál es la condición? Si obedeces Si obedecemos Además Todas estas bendiciones Vendrán Sobre ti Y viene un verbo Que me gusta mucho Por lo que significa Dice Y te alcanzarán ¿Qué te alcanzarán? Las bendiciones Del Señor Por haber Obedecido Al Señor Tu Dios Si no obedeces Nunca te alcanzan Por más lento Que corras Nunca te van a alcanzar Pero si tú Obedeces Por más rápido Que corres Esa es la idea aquí Corren más Más fuerte Que tú Te alcanzarán Tarde o temprano Llegarán Momentos En que tú dirás Señor Señor Son tantas Las bendiciones Que hasta siento Que voy a explotar Yo no sé Si hubiera Si hubiera Alguien aquí Que le ha dicho Eso al Señor Son tantas Las bendiciones Señor Es que te alcanzaron Fíjense El apóstol Juan Dice Los mandamientos De Dios No son gravosos Así dice Así dice Primera de Juan ¿Qué significa No son gravosos? O sea No son difíciles No son pesados ¿Se acuerdan Cuando Jesús dijo Aprended de mí Que soy manso Y humilde De corazón Y hallaréis ¿Qué? Descanso Pero son bien Broncudos Algunos Jamás Vas a poder Tener La paz Que Él prometió Imposible Aunque ayunes Dejes de comer Pozole Y Señor Navidad Navidad No voy a comer Nada de eso Pero quítame esto Bueno Obedece al Señor Sé humilde Y hallaréis Descanso Para tu alma Y vas a disfrutar La bendición De Dios ¿Cuántos son De mecha corta Y al rato Cada rato Están llorando ¿Por qué? Porque ni a sí Mismo se soportan Ay Más hablo Y todo Lo descompongo Pero me gusta Este Si tú Obedeces Todas las Estas bendiciones Además Te alcanzarán Ese alcance Es Que será Abrumador Que recibirás Las bendiciones Del Señor De manera Abrumadora En todos Los niveles De tu vida En todos Los segmentos De tu vida ¿Cuántos Quieren eso? ¿Cuál es ¿Qué es lo que Pide el Señor? Díganlo fuerte Ahí está Dice el versículo 3 Serás bendito En la ciudad Y serás bendito En el campo En otras palabras Tu vida será Bendecida En donde estés No tendrás Que andar Diciendo No, no Aquí México No me brindo Oportunidades Me voy a buscar El sueño americano No, 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 no No Porque si tú Obedeces Sea aquí O donde sea Tendrás La bendición Del Señor ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dice la Biblia Ahora Hay algo aquí Importante Quiero mencionar La palabra Bendito La palabra Bendito Aparece 330 veces Nada más En el Antiguo Testamento La palabra Hebrea Barak Es la que se Traduce Por bendito Y literalmente Significa Una bendición Que viene Directamente De Dios Yo les pregunté Al principio ¿Cuántos quieren Las bendiciones De Dios? Todo el mundo Quiere las bendiciones De Dios Pero no viene Nada más así Esa palabra Barak La primera mención Está en Génesis 1.22 No tienen que buscarlo Ya lo hemos estudiado Cuando Dios hizo A Adán y a Eva Dice Y los bendijo Dios O sea Dios mismo Les dio Toda la bendición ¿Dónde los puso? En el huerto Del Edén En un entorno Pero Maravilloso Y luego sigue Describiendo En el versículo 4 Serán benditos Tus hijos En otras palabras Voy a bendecir Voy a bendecir A tu familia ¿Cuántos quieren Que la familia Sea bendecida? Es una promesa De Dios Voy a bendecir Tu familia Y tus cosechas Y las crías Y las crías De tus vacas Bueno no tenemos vacas Las crías De tus ovejas Y de todos Tus animales En otras palabras Serás productivo Todo aquello Que produce Todas aquellas posesiones Todas aquellas posesiones Que tú tengas Dios las bendecirá Las multiplicará Es una promesa Hermanos Para los que obedecen Nunca se han puesto A pensar Y quizá Esta enseñanza Va a ser la respuesta Para algunos Que bueno Son cristianos Están del otro lado Si mueren Vamos a estar Con el Señor Pero Aquí en la tierra Hay cristianos Que viven Mal De una manera Muy triste Muy lamentable Así como Híjole Pues que le pasa A este hermano Todo le sale mal Donde pone la mano Lo echa a perder En lugar de provocar Algo bueno Provoca contrariedades Es probable Que Dios A través de este mensaje Te diga Algún área En la que te ha insistido Que obedezcas Si no lo has hecho Lo escucha nada más Dicen Si, si Ahora si Señor Ahora si Y nada Pero sigamos leyendo Dice versículo 5 Serán benditos O sea La bendición directa De Dios Tu cesta Y el lugar Donde amasas La harina Eso es tu sustento Dios lo va a bendecir Tu sustento Pero no solo Lo va a bendecir Lo va a multiplicar Lo vas a disfrutar Vas a disfrutar Lo poco Lo mucho que tengas Vas a tener Contentamiento No te vas a fijar Si son manjares O la comida más sencilla Porque Hay gente Que tiene Los mejores manjares Tienen para comprar Toda la comida Del mundo Pero no disfrutan Lo que tienen Y esa es una bendición De Dios Disfrutarlo Mucho Lo poco Lo que tengas Y cuando hay contentamiento En el corazón Esa es una bendición De Dios hermanos Yo conozco gente Aquí hay gente Entre ustedes Yo he hablado con ellos Oh pastor Mira nosotros Hay pobremente Pero somos bien felices A veces Alcanzan nada más Por un plato De brijoles Con quesito Y dos tortillas Pero mira como Los disfrutamos Yo he estado Con mucha gente Pobre Entre comillas Materialmente hablando Con poca comida De verdad Y me ha tocado Comer con ellos Y Y descubro algo Bien tremendo Ellos dicen Muchas veces Uno Uno los ve Vienes Bueno Mayormente He estado Con gente así De pueblo Una vez estuve En Zacatecas Con una familia Bien pobre Pero vieran Que contentos Se veían En una chocita Vivían Véngase a comer Me dijeron Y los niños Y el esposo Con un Así Riendose Y el papá Abrazaba a los niños Yo miraba La felicidad ¿Sabe qué sirvieron? Tortillas Con chile Son las mejores Que he probado En mi vida Y yo ya Como los disfrutaban Hay gente Que no disfruta Porque no tiene La bendición De Dios Y aquí Dios Está diciendo Yo voy a bendecir Tu cesta Y el lugar Donde amasas La harina Lo vas a disfrutar Versículo 6 Y tú serás bendito En todo lo que hagas Ahora ¿Qué haces? Trabajas No, ¿cuántos trabajan? Dios quiere bendecir Todo lo que tú haces En tu trabajo Te quiere dar Sabiduría Te quiere dar Creatividad Te quiere dar Te quiere dar Inteligencia Para ser productivo Y Dios te quiere bendecir Pero la condición Es obediencia Mire, aquí podría citar Muchos ejemplos Muchos testimonios Que me han comentado De gente que Pues tiene sus trabajos Son encargados De alguna máquina O tienen algún negocio Y concretamente Estoy recordando A un hermano Que trabaja En un lugar grande Una fábrica Y él es encargado De ciertas máquinas Pero hay otras Donde él no tiene Mucha Mucho conocimiento De ellas Pero como es bueno En el área Donde él está Una vez se descompuso Una máquina Que él nada que ver Con ella Y lo mandaron llamar Ahora Esta persona Este hermano Llega puntual Es bien trabajador Etcétera Etcétera Y le dicen Queremos ver Si puedes arreglar Esta máquina Porque no hay nadie Tenemos que traer A gente de México Para que la pueda arreglar Y le dice Yo no la conozco Y dice Pero inténtale Ok voy a intentar Y dice que se puso a orar Y le dijo Señor Señor Dame sabiduría Que yo pueda arreglar Esta máquina Claro Tiene conocimientos Elementales Obviamente Y empezó A moverla Empezó A desarmarla Encontró Algo Que él dijo Esta es la falla Y que creen Esa era la falla Y Dios Lo bendijo Pero también Conozco El otro lado De alguien Me acuerdo Una vez Estábamos En una casa Estábamos varios Allí había una reunión Esto ya hace unos años Y la señora De la hermana De la casa Donde era La reunión Hizo un comentario De que El tiempo No le había alcanzado Porque su lavadora Se le había descompuesto Entonces Un joven En aquel entonces Ahorita ya pasaron Muchos años Que por cierto Ese joven Donde mete la mano Sigue metiendo La pata Es triste Para mí Decirlo Pero es rebelde Es resungón Sigue igual Después de treinta Y tantos años Entonces dice Ah yo le arreglo La lavadora Y la hermana Le dice No, no, no No la toques No la toques No la toques Y todos nos quedamos así ¿Por qué le diría eso? Y yo pregunté No dice Que es donde Toca todo Desacomoda Al correr del tiempo Me di cuenta Porque Es rebelde Resongón Se fue de su casa Etcétera 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 Han pasado Treinta y cinco años De eso Y sigue Igual de rebelde De resongón Y de mal hablado Pero dice Que es cristiano Ahora yo no dudo Que haya nacido De nuevo Pero esa no es la vida Que Dios quiere Que tengas De ninguna manera Versículo siete El Señor Pondrá en tus manos A tus enemigos Cuando te ataquen Avanzarán Avanzarán contra ti Mira En forma ordenada Así como ejército Para destruirte Pero huirán De ti En completo desorden ¿Qué es esto? La protección De Dios Mi es la venganza Dice el Señor Déjamelo a mí Ah no A mí el que me la hace Me la paga Ándale pues El que te la hace Pues que te la pague Sigue con tus amarguras Sigue con tus amarguras Sigue con No pero es que Me hizo eso Ok Nada más No puedes reclamar Las bendiciones De Dios Yo siempre les he dicho Y se los vuelvo A repetir No se peleen Con nadie Y mucho menos En Facebook Se los he dicho Si o no Ustedes jamás Van a escuchar Una controversia mía Ni siquiera De defenderme No 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 A mí yo tengo Quien me defienda Pueden decir Lo que les dé su gana No me interesa Ni me importa A mí lo que me importa Es lo que Dios Piensa de mí Lo que piensan los demás Pues ese es Secundario No me interesa Y mucho menos Me voy a A ofender Y mucho menos Me voy a Vengar Así ha sido Toda mi vida No pienso Cambiar Y les digo Una cosa Esto es cierto Yo soy Testigo de esto Siempre Dios Ha humillado A los que han Querido dañar Mi reputación O mi persona Siempre Yo no tengo Que mover un dedo Se juntan Y se vienen Ordenados Pero salen Todos desordenados Esa es una Promesa De Dios Hermanos El problema Está En que el Señor Dice Bendecid Y no maldigáis No Es que Él Me está Ofendiendo Y el que Calla Otorga Ese es un Dicho Que no aplica Para nosotros Porque se Aplicara Entonces Jesús Todo lo que Dijeron de Él Que Él se Quedó Callado Y guardó Su boca Porque cayó Otorgó Que lo que Desean De Él Era cierto Claro Que no No Pero nos Te pones Al tú Por tú Con los Demás Al rato Viene El problema Te pones Con tu esposa Te pones Con tus hijos Te pones Con el vecino Y luego Quieres la bendición De Dios O llegas A la Congresión Esperando Recibir Algo De Dios Y Ay No oraron Por los Que tienen Problemas Es que traigo Un broncón Es que me Pelé Ven Nosotros Somos Los culpables De nuestras Desobediencias Si o no Acuérdense Del mensaje De esos Ocho días Tenemos Que asumir Cada uno La responsabilidad De nuestras Acciones De nuestras Decisiones Y desaparecer De nuestra Vida El síndrome De Adán Que era Echarle la Culpa A otros A otros A otros Ya tienen Que pararle Algunos Dejar De estar Echándole La culpa A otros Y asumir Que tú Tomaste Esa decisión Que tú fuiste Lo que tomaste Que no era Tuyo Que tú Mentiste Que tú Que se yo Porque aquí Es donde Viene El 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 Cambio Reconoces Te arrepientes El Señor Te perdona Y te da La oportunidad De seguir Adelante En ese Momento Se detiene Fíjate bien La caída O el Que las Maldiciones Te alcanzan Te pueden Alcanzar Algunas Consecuencias Pero Si tú Cambiaste Y dejaste Eso Llega el Momento En que Ya No Al contrario Te empiezan A alcanzar Las bendiciones Del Señor También Atentos Si se les Interesó El tema A mí También Sigo Leyendo Versículo 8 El Señor O sea Si obedeces El Señor Enviará Su bendición Sobre Tus Graneros Y Sobre Todo Lo Que Hagas Y Mira Esta Versión Como dice Y te Hará Vivir Feliz Tú Pregúntale A cualquier Persona Que si Quieres Ser Feliz No Conozco Un ser Humano Que te Diga Que no No Yo no Quiero Ser Feliz Yo quiero Ser Infeliz Hay uno Solo Todo Mundo Quiere Ser Feliz Ahora La Pregunta Es Todo Mundo Es Feliz Nomás Vean Cómo Está El Mundo Cuál Felicidad Se Alejo Está Muy Lejos ¿Por qué? Por nuestra Desobediencia A las leyes De Dios Y empezando Fíjate Si desobedecemos Las leyes De Dios ¿Tú crees Que va a haber Obediencia A las leyes De esta Tierra? A las leyes Que los mismos Hombres Han Pues inventado Para vivir En civilidad En orden Para que haya Orden En el tráfico Para que haya Orden En dondequiera Que tú estés Si no Obedecemos Los mandamientos De Dios Menos las leyes De los hombres Por eso El caos Hermanos Entonces ¿Cuál es La solución? La solución No es De manera Conjunta Es Individual ¿Me explico? Cada uno Tomando Las mejores Decisiones Cada uno Siendo Obediente En las áreas Que nos Corresponden Yo tengo Que obedecer Las instrucciones Que Dios Tiene para Mí Como esposo Pero si Maltrato A mi esposa Si la Ofendo Si le Grito Si la Maltrato Y peor Si le Pego Pues ¿Cuál Bendición? No esperen La bendición De Dios Y así Puedo poner Muchos ejemplos Que ya Los iremos Desglosando Entonces Entonces El Señor Te hará Vivir En el País Que va A darte Esto era Previo A que Ellos Entraran A tierra Prometida Esto habla De que Habrá Sentimiento De bienestar O sea A pesar De lo que Les rodeaba Allí Los enemigos Ellos Iban a tener Un sentimiento De seguridad De bienestar De felicidad Fíjate El sentir El tener Estos sentimientos Que vienen De la bendición De Dios No significa Ausencia De problemas Externos O alrededor No, no Los hay Pero es que Dios Ha prometido Ser tu defensa Ha prometido Darte fuerzas Al que no tiene Ningunas Allí radica Todo En la obediencia Y como dijo El profeta Obedecer Es mejor Que ofrecer Sacrificios Versículo 9 Si cumple Sus mandamientos Ahí está Otra vez Y sigue Sus caminos El Señor Tu Dios Te mantendrá Como pueblo Consagrado A Él O sea De su pertenencia Tal como Te lo ha jurado ¿Saben que produce Esto? Un sentimiento De pertenencia Todos los seres humanos Tenemos la necesidad Fundamental De sentirnos Amados De sentirnos Tener un sentimiento De pertenencia Yo soy Yo soy de esta familia Yo soy De este hogar Yo soy De mi esposa La esposa En fin Ese es un sentimiento Que todos los seres humanos Tenemos Producto Del desorden De la desobediencia De Adán Esa necesidad Se suple Esa necesidad De sentirnos Importantes O sea Que tenemos Un valor Para alguien Que Ese sentido Que todas las personas Tienen Ese sentimiento De Sentirse Seguros Es satisfecho Cuando venimos A Cristo Porque estamos Seguros En Él Tanto me amó Que dio Su vida Por mí Significa Que tengo Sumo importancia Para Dios Ahí Esos sentimientos Te dan Plenitud Y los Disfrutas Aunque alguien Diga No, este es un No sé qué Este es un Ignorante Que te menosprecien Que te digan Que estás De color Del que sea O que te menosprecien Por tu condición social Mira, te va a entrar Por aquí Te va a salir Por acá Porque la bendición De Dios Te da esa seguridad No me importa Que me digan Que estoy Moreno Blanco Lo que sea No me interesa Lo que diga la gente Tendrás Esa satisfacción Ese sentimiento Esa es bendición De Dios Hermano Créanmelo Eso no se compra En la tienda Esa es una Consecuencia De algo Que Dios Demandó Y tú le respondiste En este caso Es la obediencia Versículo 10 Dice Entonces Todos los pueblos De la tierra Verán que Sobre ti Se invoca El nombre Del Señor Y te tendrán Miedo Una mejor Traducción Es Tendrán Respeto Por ti Te respetarán Te dirán Por acá Tras cosas Hablarán De ti Pero en el fondo Van a reconocer No bueno El vecino Pues sí Sale con su Biblia Y dice esto Pero He escuchado Muchos testimonios También respecto A esto De cómo Las vidas El testimonio De algunos Impactó A las vidas De los vecinos Viene a mi mente El caso De una familia Él era muy violento Maltrataba a su esposa Se sobrepasaba En la disciplina A los hijos Pero vino la salvación A esa familia Y se convirtió Primero la esposa Después Por el testimonio De ella Se convirtió El esposo Y los vecinos Algo vieron Que la vecina Del lado derecho Según me contaron Los observaba Cuando salían Y después Le decía Al esposo Mira Ya no la jalonea Mira Ahora la trata Muy delicadamente Y bien respetuosa No, no Lo que pasa Es que ya se hizo Mandilón El otro ¿Verdad? Dicen No, ¿cuál Mandilón? Algo les pasó Algo les pasó Fue El terreno Propicio Para testificarles Después Se convirtió Esa familia Y ellos Aceptaron Haberlos Menospreciado Pero a la vez Respetado Yo no sé ¿Cómo sientes tú Esto Con los demás? Probablemente Te agreden Cara a cara Pero Si tú Obedeces Dios Va a A mantener Algo Que es la bendición De Dios Nosotros decimos Que la misma gente Aun tus enemigos Te van a respetar Eso tampoco Se compra En la tienda Es una bendición Del Señor Dice en el Versículo 11 El Señor El Señor Te mostrará Su bondad Dándote Muchos hijos Muchas crías De tus ganados Y abundantes Cosechas En la tierra Que a tus Antepasados Juró que te daría Otra vez Habla De que vas a tener Abundancia De bendiciones Que Dios Te dará Si le Obedeces Versículo 12 Y te abrirá Su rico Tesoro El Señor Piensa en un Tesoro Cuando pensamos En un tesoro Pensamos En riqueza Si Bueno aquí Son literales También son espirituales Vamos a hablar Un poquito más De eso Pero aquí Se refiere A la bendición De Dios Te abrirá Su rico Tesoro Que es El cielo Cielo abierto Si Para darle A tu tierra La lluvia Que necesite La lluvia Siempre es Bendición Siempre 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 Nosotros tenemos Unos conceptos Distorsionados De la lluvia Porque Por ejemplo En una ciudad Pues Obstruimos Los cauces De los ríos Metemos Cemento Cae Una Inusual Volumen De agua Y se inunda Y se ahogó Y dicen Ay por qué Dios permite No, no, no Nosotros causamos Eso Si o no Muchas veces Es la imprudencia En los pueblos Gente muerta Por imprudencia Hace No mucho Bueno, hace Algunos años En Monterrey Y en lo que es El río Que Un río Este Que En años atrás Llevaba mucho Caudal Pero se secó Entre comillas Y la gente Empezó a construir En el Causa del río Y las autoridades Decían No construyan Allí No construyan Y ellos Pues gente Que Apropiándose Y había Muchas construcciones Un día Cayó una lluvia Inusual Y arrastró Mucha gente Y murió Mucha gente Y hace No sé cuántos Unos 15 años Pero fue una tragedia Todo ¿Quién lo provocó? Nosotros mismos Y luego Algunos se enojan Contra Dios Dice en el Versículo 12 Sigo allí Te abrirá Su rico tesoro Que es el cielo Para darle A tu tierra La lluvia Que necesite Y hará prosperar Todo tu trabajo ¿Cuántos quieren esto? Bueno ya sabes Lo que tienes que hacer Mira esto Podrás prestar Habla de dinero A muchas naciones Pero tú no tendrás Pero tú no tendrás Que pedir prestado A nadie A ver Pregunta de examen ¿Qué es mejor? Pedir prestado O prestar 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 ¿Por qué? Porque si prestas Es porque Te sobra Más allá De tus necesidades ¿No? Y esa es la bendición Del Señor Por eso es cuando Dios te bendice En abundancia Y dice Jesús Si alguien te pide Prestado Se refiere A las cosas Elementales No se lo rehúses Porque Jehová Tu Dios Te ha bendecido Y tú tienes La bendición Del Señor Al que te pida Dale Al que quiera Tomar de ti Prestado No se lo rehúses ¿No dijo así Jesús? Ahora si tú Eres bendecido Y acumulas Y acumulas Y acumulas Y la avaricia Y no te deja Y la falta de generosidad Estarías Cometiendo Un grave Error Porque si ustedes Están dando cuenta Dios no está En contra De ser Bendecidos En todas las áreas De tu vida ¿Verdad? Que no está en contra Lo que está en contra Es de que después De haber recibido La bendición de Dios Por haber obedecido Después tu corazón Se llene De Cosas que no van Con Dios Y luego Dios Te empiece a hablar Ya hablamos mucho De la generosidad ¿Verdad? Y te diga Así como yo Te bendije Ahora te voy a probar Regálale esto O dale esto ¿Qué hay que hacer? Obedecer Y vendrá más bendición Y te alcanzarán Las bendiciones Ahí está Tú prestarás Y nunca pedirás Prestado Es decir Es decir Que tu bendición Va a alcanzar A otros Esa fue parte De la promesa De Dios Abraham ¿Se acuerdan? Te bendeciré Y en ti Serán benditas Todas las naciones De la tierra Te bendeciré Y serás bendición Le dijo Abraham No le dijo así Serás bendición Esto es algo Tremendo hermano Que cuando la gente Te ve a venir O te salude Siempre tenga Ese sentimiento Ese sentir De que Ay esta señora No sé Cuando hablo con ella Me bendice O este hermano O esta hermana O eran de los que Te sacan la vuelta ¿Qué prefieres? ¿Ser bendición O ser maldición? La pregunta Hasta parece necia ¿No? La respuesta es obvia No, yo quiero ser bendición Todos queremos ser bendición Todos queremos La bendición de Dios Pero ¿Y qué con lo que Dios Te ha dicho? ¿Qué hagas? ¿O dejes de hacer? Ahí está el punto Versículo 13 El Señor te pondrá En el primer lugar Y no en el último Siempre estarás Por encima De los demás Y nunca Por debajo Con tal De que Atiendas A los mandamientos Del Señor Tu Dios Que yo te ordeno Hoy Y los pongas En práctica Sin apartarte Sin apartarte De ellos De sus mandamientos Por seguir A otros dioses Y rendirles Culto Aquí habla pues Una vez más De que tendrás Contentamiento Satisfacción Tu sentido De valor Quedará Estarás Como dijo David En el Salmo 23 Mi copa Está rebosando Rebosas La paz La armonía Tú guardarás En completa paz Aquel Cuyo Pensamiento En ti Persevera Así dice La Biblia También dice No hay paz Para el impío No hay paz Para el impío Pero para Los hijos De Dios Los que caminan En obediencia Jesús dijo Mi paso Dejo Mi paso Los doy Pero muchos Pierden la paz Y para Recuperarla Se empiezan A desesperar Y ese es El otro lado De la bendición Vamos a ver Las consecuencias De desobedecer Los mandamientos De Dios Curiosamente Hermanos Miran Las bendiciones Nada más Se ocupó El Señor De poner 14 versículos Las maldiciones Son muchos Más versículos Pero déjame Decirles algo Algunos Cristianos Y a lo mejor Aquí puede haber Algunos Argumentan Lo siguiente Pueden estar Pensando No Pero esas son Las maldiciones De la ley Esas Cristo nos Redimió De la maldición De la ley Miren hermanos La obediencia Es Antes Durante Y después De la ley La obediencia Siempre será Si o no En el nuevo testamento Dice que el Señor Dará el Espíritu Santo A los que le Obedecen O sea La obediencia Ese argumento No tiene sentido Algunos dicen Es que ahora En Cristo Hemos sido Bendecidos Con toda clase De bendiciones Eso es verdad Es cierto Pero vamos A ver El texto En cuestión Para que vean Como lo citan A la mitad O lo recortan Si somos Bendecidos Por Cristo Cristo nos Redimió De la maldición De la ley O sea La condenación Que venía Por querer Tratar De De salvarnos Por las buenas Obras Es imposible Y ahí Irradicaba La maldición De la ley Y nos Redimió De eso Porque ahora La salvación Es por fe Pero escúchenme Bien La obediencia Sigue vigente Los mandamientos De Dios Los fundamentales Los diez Mandamientos No robarán No matarán No dirás Falso testimonio Etcétera Siguen vigentes Si o no Ahora vamos A ver Efesios 1 3 Vamos rápido Para que vean Como el argumento No tiene Sustento Dice Efesios 1 3 Pablo Nuevo Testamento Dice así Bendito sea El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo O sea Lo bendice Al Señor Y luego dice Que nos bendijo ¿Cuántos dicen Amén? Pero hasta ahí Se quedan Ya Ya Soy bendecido Dicen Si pero sigamos Leyendo Que nos bendijo Con toda Bendición Espiritual ¿En dónde? Díganlo fuerte ¿En dónde? O sea Este es el futuro Que nos espera No sé Si me expliqué Es decir Si o si Si tú has nacido De nuevo Si eres hijo De Dios Puedes ser Un hijo Obediente Y vas a Disfrutar La vida Aquí Pero puedes ser Un hijo De Dios Así como Jonás Un profeta De Dios Dios le dijo Voy a predicar Y no Quiso ir ¿Y cómo le fue? Pero se arrepintió Volvió en sí Retomó Predicó Y se convirtió Un montón De gente Pero siguió Con su carácter Terrible Se enojó Porque la gente Se arrepintió ¿Quién entiende A Jonás? Ese es Ese es Como un ejemplo Del cristiano Que obedece Dios lo quiere Bendecir Y luego desobedece Se mete en problemas Con Dios Tiene un trato Terrible Le va como en feria Como decimos Pero está con el Señor Jesús Cito a Jonás Prueba de que está Con el Señor Disfrutando De los lugares Celestiales En Cristo Pero aquí vivió Como si no hubiera sido Hijo de Dios Con rebeldía Resungando Con insatisfacción Con enojo Con soberbia Esa no es La clase de vida Que el Señor Quiere darnos aquí Quiere que desde ahora Nosotros disfrutemos Esa paz Esa armonía Con Él Si somos bendiciones Con toda clase De bendición espiritual En los lugares celestiales En Cristo O sea Eso es lo que nos espera Porque en el cielo Ya no habrá más llanto Ni tristeza Ni dolor Dios mismo Enjugará nuestras lágrimas Pero mientras aquí Hay aflicción Que a veces nos hace llorar Pero algunos lloran Como consecuencia De su desobediencia Lloran doble No tienen satisfacción Y eso no es Lo que Dios quiere Para nosotros No hay otra explicación Que podamos dar Acerca del Por qué Pablo Estando en la cárcel Escribió las cartas Que escribió Una de ellas Fue la carta A los filipenses Estaba en la cárcel Y les dijo Regocijaos en el Señor Siempre os digo Regocijaos Ser agradecidos Den gracias en todo Porque esta es la voluntad De Dios Para con vosotros Tengan contentamiento Tú dices Pues de que planeta Bajó el apóstol Pablo Pues es que Él vivía aquí Una vida de obediencia Él dijo Y no queriendo ser rebelde A la visión celestial De cuando Jesús Se le apareció Y lo llamó Para servirle Y no fue rebelde Dijo a la visión celestial De servir al Señor Y obedeció Y fue un ejemplo De obediencia No se dan cuenta A grandes rasgos Como en medio De tanta tribulación Él tenía paz Tenía contentamiento Tenía tristezas Pero el Señor Lo consolaba Llenaba todo Su corazón La bendición De Dios En síntesis Dios quiere Que desde el momento En que tú recibiste A Cristo Entrarse en el orden Que Él estableció Su palabra Ordena nuestros pasos El Rey David Decía Señor Ordena mis pasos Porque mis pasos Son desordenados Ordenalos tú Señor Y luego añadió Con tu palabra Jesús dijo De la palabra de Dios Tu palabra Es la verdad Ella ordena Mis pasos Ordena nuestros pasos Tú puedes estar viviendo Escúchame bien Un pedacito del cielo En esta tierra A pesar de que es infernal Esta tierra Con un montón De injusticia Con un montón De maldad En medio De todo eso Tú puedes tener La paz de Dios La satisfacción De Dios La seguridad De Dios Y eso es La bendición De la obediencia A Dios ¿Están comprendiendo El mensaje hermanos? No tienes Por qué seguir En ese caos Algunos 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 ya hasta Piensan en el divorcio Háganme ustedes El santísimo favor No puede ser Todo por qué Porque te montas En tu macho Y ella es la culpable Él es el culpable Y no son capaces De humillarse Reconocer cada quien Su culpa Pedirse perdón Y seguir adelante Por cierto Ese va a ser El tema Para el congreso De matrimonios Del próximo año En febrero 70 veces 7 Ese es uno De los grandes Principios Para sacar adelante En este caso Un matrimonio Una familia El perdón Pero ahí están Todos amargados Ya no puedo Estar con ella Una vez les conté De una muchacha Que yo mismo Los casé Y como a los 6 meses No, ya no lo quiero Me quiero divorciar Oye, no, no ¿Cómo estás hablando De divorcios? Ni un año han cumplido A ver ¿Por qué quieres hacer eso? Es que le huelen los pies Háganme usted el favor Y yo volteé Y le dije Pues lávatelos Échate talco O algo Y tú no seas Tan exagerada Le digo ¿Te imaginas? No puede No, no Es ridículo ¿No es cierto? Y ahora sí Que como Kiko Me desesperan Es que no puede ser Bueno Con tristeza Debo decirle Terminaron divorciados Incapaces Totalmente Los dos De soportarse De perdonarse ¿De qué se trata Entonces? Y luego Se amargan Contra Dios Y termina uno A veces Siendo el malo No, pues es que No me visitó Como si mi visita Tuviera que ver Con tu desobediencia No, no Así no funciona Hermanos Miren El mismo versículo Efesios 1 3 En la versión Del lenguaje Actual Bendito sea Dios Padre de Cristo Jesús Nuestro Señor Que nos ha bendecido En el cielo Aquí está más claro ¿En dónde nos ha bendecido? En el cielo En Cristo Con toda clase De bendiciones espirituales Entonces los que dicen No, no Cristo ya nos redimió De la maldición De la ley Sí Y ya Estoy bendecido Con toda bendición espiritual Sí Pero hasta que llegues allá Aquí Aquí se trata De obedecer La palabra de Dios De caminar En sus caminos De dejar De hacer Tu voluntad Para hacer La voluntad De Dios Escúchame bien Una pregunta De examen ¿Cuánta bendición De Dios quieres? ¿Cuánta? ¿Qué porcentaje? Te voy a decir algo Tú vas a tener La bendición de Dios En la medida Que obedece Su palabra Punto ¿Conoces Algunos Aquí O Algún cristiano Que tú digas Híjole ¿Cómo le hace? Dios siempre Lo bendice Este matrimonio Estaba destrozado Y mira ahora Y mira Hace un negocio Y le va bien Y Dios lo bendice Y ahora hasta Hasta le prestó Aquel Hasta bendijo Aquel Ay jule ¿Cuál es tu secreto? Y el otro Te dice No, pues no tengo Ningún secreto Porque no es ningún secreto Lo que estamos leyendo Que Dios Lo único que pide ¿Qué es? Obediencia Entonces ¿Cuánta bendición Quieres? En la medida Que le obedezcas A Dios Escuchenme bien Ponen mucha atención En la medida Que tú le obedezcas Es la medida De bendición Que tú vas a tener No es Ni más Ni es menos Tú Vas a marcar La medida De bendición Eso es lo que está Diciendo el Señor Yo te voy a bendecir Te voy a dar Te voy a poner Esto Yo Tus enemigos Los voy a derrotar Donde pongas tu mano Te voy a bendecir Todo lo que tengas Si obedeces En otras palabras Si no No esperes nada Nada más No te amargues Con Dios 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 no es el culpable Ni tu tío Ni tu abuela Ni la suegra Ni tu No, no, no Hay que asumir Cada uno Su responsabilidad ¿Cuántos dicen amén? Amén Aquí en la tierra Las bendiciones De Dios Siguen condicionadas Hermanos De verdad Créanmelo Condicionadas A la obediencia De sus mandamientos Mira Números 32-23 Mira Lo que dice Mas si así No lo hacéis O sea Unos mandamientos Que Dios Les había dado He aquí Habréis pecado Ante Jehová Y sabed Que vuestro pecado ¿Qué sucederá? Os alcanzarán En otras palabras Las consecuencias De tu decisión Te va a alcanzar Y vas a llorar Y vas a enfrentar Un montón De situaciones ¿Se acuerdan Lo que Dios le dijo Adán? Por tu culpa La tierra será maldita Te va a costar trabajo Sacar el pan de la tierra Y tu mujer Te va a doler Tener hijos O sea Consecuencias Que ni Dios quita Por eso hay que Pensarnos La mejor Y decide Obedecer Quebrante Ese Orgullo Eso que te impide Y decide Porque Escúchenme bien Es una decisión La obediencia ¿Sí o no? No estamos Programados Para obedecer Ni para desobedecer Nosotros buscamos Si tú eres Amargado Estás amargado Porque así Quieres vivir Si quieres estar Libre De estas cosas Es porque así Quieres vivir Estar en paz ¿Qué es lo que quieres Entonces? Esperarte Hasta que Ya te mueras O venga el Señor Y mientras aquí Vivir como Como cualquiera Ahí que no conoce A Dios No Como que no va ¿Por qué no empezamos A vivir desde ahorita? ¿Cuántos dicen amén? Yo lo decidí Hace mucho tiempo Hermanos De verdad Pero vamos a Deuteronomio 28 En el versículo 15 Vamos a ver Algunas consecuencias De la desobediencia Está terrible Hasta Ay así como leerlas Les confieso Que me cuesta Trabajo Leer esto Pero lo voy a hacer Ahí va Pero si no Cada quien Cada quien agarra Lo suyo Si tú estás así Pregúntale a Dios ¿Por qué? ¿Por qué? Se vale Y te lo va a decir ¿Por qué? Están bien serios Pues si Niño que estén Aplaudiendo ¿Verdad? Versículo 17 Serán malditos Tu cesta Y el lugar Donde amasas La harina O sea La escasez Será continua Aún en lo elemental O sea Está bien tener Tiempos de prueba ¿Verdad? Que el Señor prueba la fe Para ayudarnos Y otra cosa es que Dos, tres veces al año La misma La misma La misma La misma Y nunca levantas Y la misma La misma Y siempre así Eso no es bendición de Dios Pregúntale a Dios ¿Por qué? Se vale Está duro ¿no? Versículo 18 Este está bien fuerte Serán malditos Tus hijos O sea Se te van a revelar Se te van a Y tus cosechas Y las crías De tus vacas Y de tus ovejas Y de todos tus animales O sea Habla de una Preocupación aterradora Por tu familia Te va a angustiar La preocupación Por tu familia Porque Porque habrá Una inseguridad Aun en lo poco O lo mucho Que tengas Una insatisfacción Terrible Ahora yo les pregunto ¿Quieren eso? Nadie quiere eso Tampoco Dios Quiere eso Para nosotros Tampoco Dios Nos lo está diciendo Con claridad ¿Si o no? No 19 Maldito serás tú En todo lo que hagas Que terrible Ese sentimiento Todo lo que hago No me sale Y no me sale Y no me sale Y no me vuelve a salir Y luego vas con el Señor Y Señor Este Señor ¿Por qué? Siempre que le preguntamos Al Señor En este sentido ¿Por qué? Siempre nos va a decir Siempre El problema es que Como es algo personal Los demás no se dan cuenta Y es muy probable Que Dios O mejor dicho Es seguro Que Dios te ha repetido Muchas veces Ya deja eso Ya cálmate Ya párale Y tú has seguido Has seguido Desobedeciendo De manera Deliberada Y por eso Todo Todo lo que Te pasa Versículo 20 El Señor Te enviará Maldición Mira Mira la palabra Que viene A continuación Confusión ¿Sabes que la palabra Hebrea Se puede traducir También por Desorden Familia desordenada Desordenado En tus horarios Comes de manera Desordenada Todo Sin disciplina De ningún Tipo Sin orden De nada Vives así Nada más Híjole Es terrible eso Hermanos Créanmelo Caos También se puede Se puede Traducir Confusión Y angustia Esa palabra Se puede traducir También por Zozobra Ansias En todo Lo que Haga Yo no quiero Esto hermano ¿Ustedes Quieren eso? Pues manos a la obra ¿No? De verdad Y en muy Poco Tiempo Dice Te destruirán Por completo Por haberlo Abandonado Con tus Malas Acciones Ay Dios Yo creo Que no hay Pasaje más Aterrador Que este En la Biblia Habla De un Total Desorden Un caos Total Como consecuencia De la Desobediencia No queridos Hermanos Esto no es Lo que Dios Tiene planeado Para nosotros Hay iglesias Así Completas Que son Un caos Total Hermano Un desorden Total No hay El mínimo Sentido Es trágico Eso hermanos Versículo 21 El Señor Te enviará Una peste Que acabará Contigo En el país Que vas a ocupar También te enviará Epidemias Mortales Fiebres Malignas Inflamaciones Calor Sofocante Sequía Y plagas Sobre tus Trigales Epidemias Que te Perseguirán Hasta Destruirte Me quedo Sin palabras Hermano Versículo 23 Allá arriba Dice El cielo Te negará Su lluvia Y aquí Abajo La tierra Te negará Sus frutos El Señor Hará caer Sobre ti Polvo Y arena En vez De lluvia Hasta que Seas Destruido Miren hermanos Voy a decir esto Con mucho Mucho temor En mis Más de 40 años Sirviendo al Señor He visto un montón De cristianos Terminar así No saben ustedes Cómo duele Verlos En la ruina Total Pero no fue Gratuita No vino Nada más Dios diciendo Te maldigo No, 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 no Analizo Sus situaciones Sus reacciones Sus acciones Sus pensamientos Dice No, es que Este hermano Esa rebeldía Nunca se le quitó Siempre Resongaba Le reclamaba Dios No, no Hermanos Esto está Para Para no dormir Durante toda la noche Si o no Mira Si después de esta No reaccionas Ya Ahora si que Ni el chavo del ocho Te puede ayudar Menos No, es en serio Si después de esto No reaccionas Sigues igual Bueno Muchos Ojalá y nunca se dé Pero serán testigos De esto Y dirán ¿Te acuerdas de fulano? Terminó mal Mal Quizás está Este con el Señor Lo más seguro es que sí Porque la salvación es por fe Pero que vida tan terrible Como cualquier animal callejero allí Que no tiene dueño Triste, triste Versículo 26 Las aves y las fieras Devorarán tu cadáver Sin que nadie Las espante Habla de muerte Trágica Olvido de tu persona Miren el otro día Hubo un caso Que tratamos En una de las casas De oración Murió El esposo De una Hermana De una señora Con años Asistiendo a una iglesia Una casa de oración ¿Y sabes qué dijo la señora? Dice Mire Miren pastor Les voy a ser Sincero No lo extraño Para nada Para mí fue una bendición Que se haya muerto Mi esposo ¿Y sabes ¿Sabes qué le dijimos Nosotros? Nada Hermanos Quedamos así Y no Pues disfrute ¿Sabes por qué? Porque era un patán El hermano Era Nunca entendió Horrible Ya resulta Que no Y de esto Dará unos dos meses Y hace poquito Ahí Mandó ahí un mensajito Estoy bien feliz Híjole Pobre cuate O sea Su memoria Cero Con su memoria Y por cierto No murió así Con la Biblia Abrazada Y Y de repente Su corazón Dejó de latir No se murió Bien feo Y no quiero decir Ni cómo ¿Se acuerdan Cómo se murió Zafira Y Ananías 27 Ya quisiera terminar El Señor Te hará sufrir Con llagas Como los egipcios Y con tumores Arna y tiña Y no podrás Curarte De estas enfermedades Pero miren El versículo 28 También te hará Padecer Locura Ceguera Y confusión La locura La confusión Se refiere A afectaciones De tipo Mental No sé Si ustedes Se han dado cuenta Que en los últimos Se años Se ha disparado El Alzheimer No siempre Es por cuestión Espiritual Hay Como seres humanos Que nos vamos Deteriorando Se va Descomponiendo Pero Créanmelo Hermanos Hay muchos Que es consecuencia De su Desobediencia En la actualidad Yo conozco Hermanos Que en un tiempo Fueron una bendición Caminaron con Dios De pronto Algo les pasó Y hoy Ya hasta Les falla El cerebro Ya no les Carbura Acá arriba Dicen una cosa Y a la vez Están Contradiciendo ¿Qué estás diciendo? Ay lo que pasa Es que usted No me entiende No es que Estás bien confuso Y luego La esposa Pastor ¿Sabe qué? Últimamente ¿Quién sabe Qué le pasa? Como que se está Volviendo loco Y luego A veces En las noches Se despierta Sobresaltado Ay 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 ¿Qué tienes? Me están Siguiendo ¿Quién te está Siguiendo? No te está Siguiendo Nadie Hermanos Se tienen Que echar Sus pastillitas Para dormir No me digan Que esa es La voluntad De Dios De ninguna Manera Porque a su Amado El Señor Dará el sueño En paz Me acostaré Y así mismo Dormiré Porque tú Señor Me haces Vivir Confiado Todos esos Trastornos En muchos No quiero Generalizar Pero en mucho De los trastornos Mentales De mucha gente Incluyendo cristianos Es por la maldición De la desobediencia Hermanos Más claro Aquí no puede estar Versículo 29 Y andarás a tientas Como el ciego En la oscuridad Nada de lo que hagas Te saldrá bien Te verás siempre Oprimido Y explotado Y nadie Vendrá en tu ayuda Te comprometerás Para casarte Pero otro Se acostará Con tu prometida Híjole Te construirás Una casa Pero no llegarás A habitarla Plantarás Un viñedo Pero no disfrutarás De sus frutos Planes No concretados Nunca los llegó A ver 31 Degoñarán Degoñarán A tu toro Delante de ti Pero no comerás De su carne Te quitarán Tu asno En tu propia cara Y no te lo devolverán Tus ovejas Caerán en manos De tus enemigos Y no habrá Quien te ayude A rescatarlas Ante tus propios ojos Tus hijos Y tus hijas Serán entregados A gente extranjera Y a todas horas Querrás volver a verlos Pero nada Podrás hacer Saben que Ya no quiero leer Lean ustedes Hasta el versículo 45 Si se atreven Cuando lleguen A su casa Termino con esto Si después De este mensaje Continúas En el desorden Yo les he Compartido esto Nuestra responsabilidad Como pastores Es hablarles Las verdades De Dios Si o no Una vez Que el Señor Ustedes no saben Lo que me costó Trabajo Este mensaje Usted no Pero No puedo evadirlo Hay pastores Que no cumplen Su tarea Y les doran La píldora Usted entiende Esa frase No O sea Para no ofenderlos Y hacerlos sentir mal Les echan mentiras Y les dicen Que todo está bien Y que no importa Como vivas Dios te va a bendecir Dios te quiere bendecir Te dicen Media verdad Porque ninguna Bendición viene Sin la obediencia Y ninguna Maldición viene Nada más Porque si Tenemos Consecuencias Buenas Y tenemos Consecuencias Malas Eso es aquí Y en cualquier Lugar hermanos Y esta es La palabra De Dios No argumentemos En contra De un mensaje Que es claro Esto lo podemos Encontrar En el Nuevo Testamento Cuando dice No mintáis Los unos A los otros Cuando dice Las obras De la carne Son Fornicación Adulterio Celos Envidia Todo eso Que trae Es lo mismo Que en el Antiguo Testamento Ahora Desecha La amargura Desecha La envidia Desecha Los celos Vas a tener Paz Envuélvete En los celos Envuélvete En la envidia Envuélvete En la avaricia Y no vas a tener Paz Vas a tener Todo eso Y más cosas Entonces aquí Ya cada quien Decide Que hacer Obedecer O desobedecer Entrar en el orden De Dios O seguir en el Desorden Como es una decisión Personal Si uno pudiera Tomar decisiones Por otros Yo tomaba Las decisiones Por gente Que ha llegado A mí Quizás familiares Pero no se puede Es algo Totalmente Personal Yo te hablaba Con un pastor Que estaba así Medio quejumbroso Y medio amargado Y le dije Mira Le dije Yo tengo muchos años En el ministerio Y yo esto Muchos pastores Bien mala onda Le dije Pero Yo decidí No seguir Su ejemplo De ellos Yo me pude Haber amargado Como muchos Hay aquí En esta ciudad Que están Amargados Y frustrados Lo que pasa Es que Dios Tiene favoritos Dios no tiene Favoritos ¿Cuántos saben Que Dios No tiene favoritos Ni consentidos No Le dije Tú vives así Porque tú quieres Es que yo En realidad No quiero ¿Qué tengo que hacer? Eres un pastor Dime el método De cómo Ha crecido El método De cómo Ha crecido La iglesia Háganme Háganme Ustedes El favor ¿Qué acaso No es la bendición? El que es fiel En lo poco Es fiel En lo más ¿No? Y si se han multiplicado Las congregaciones Ahora No estoy diciendo Que soy La quinta maravilla Ni la última Coca-Cola No Simplemente Es muy simple Y muy sencillo Hermano Cuando suceden cosas Tranquilo Tranquilo Cálmate No hables O habla O haz esto Sí señor Sí señor Y a veces ¿Qué vas a hacer? No Pues con todo El dolor Me voy a tragar La ofensa Me la voy a comer Enterita Y perdono Aquel Ahí está el punto Hermanos ¿Qué vas a hacer tú? Dios quiera Y tomes La mejor decisión Y entres En el orden De Dios Pónganse de pie Oremos Señor Te damos muchas gracias No tenemos La menor duda De que tú Quieres bendecirnos Señor Quieres darnos Abundancia De paz Quieres traer Seguridad Al corazón Tranquilidad Paz Armonía Sentimiento Aunque haya escasez Un sentimiento De satisfacción De contentamiento Esas son las bendiciones Para esta vida Entre tanto Recibimos Las que nos esperan En el cielo Pero no es Tu voluntad Que vivamos En esta tierra Viviendo como Perros y gatos O como animalitos Sin dueño Señor Que tu misericordia Se extienda Sobre nosotros Y nos des Claridad De mente Para tomar Las mejores Decisiones Tú quieres Bendecir a tu pueblo Señor A tus hijos No tenemos La menor duda Tú mismo Lo has dicho Pero es condicional A obedecer Porque es imposible Que en tu santidad Y justicia Nos bendigas Si no te obedecemos No existe Ese concepto Algunos quizá Pueden decir Sí Pero por Por gracia Sí Nos das Algo que no Merecemos Eso El mayor regalo Que recibimos Ahí sin merecerlo Fue La salvación Pero Oímos Tu palabra Y en ese Sentido De la salvación Cuando nos llamaste A través del mensaje De la predicación O como decía Pablo De la locura De la predicación Tomamos Una decisión De seguirte Señor Y ahí Se aplicó La gracia Pero empezamos A vivir La vida cristiana Y nos volvemos Anquilosados Como que Nos vamos Oxidando Cosas pasan Señor Y dejamos Perdemos La paz Perdemos Muchas cosas La sensibilidad Y nos vamos Por otros caminos Señor Ten misericordia De nosotros Señor Y ayúdanos Ayúdanos Porque sin duda Tú quieres Bendecirnos Bendice a tu pueblo Señor Si obedecemos En el nombre De Cristo Jesús Te damos las gracias Por tu palabra Señor Amén Que Dios los bendiga Aplausos Gracias.